Dice, haya todos los puntos que equidisten de estos dos planos, o sea que estén a la misma distancia de estos dos planos. Yo, igual que tú, no tengo ni para jolera idea de por dónde pillarlo lo cual no quiere decir que no lo vaya a hacer. Hay otros que se ponen a hacer los vídeos y los tienen preparados así cualquiera. Lo bueno es hacerlo a pelo. Venga, toma este problema, vamos. Los otros tienen preparados, no sé qué ya lo saben de memoria. Yo creo que ni lo entienden. Yo creo que se los pone así a pelo y no saben hacerlo Hay que hacer una competición. A ver quién los hace de verdad y a ver quién se está copiando Bueno, puntos que equidistan de dos planos. Hay una fórmula que te da la distancia entre un punto y un plano ¿Cómo es la fórmula? ¿Cómo? Distancia punto plano Distancia punto recta Distancia entre dos puntos Pues la resta como Pitágoras pero con tres componentes Aquí está El módulo de sustituir el punto en el plano Es decir, sería A Por X sub cero Más B por I sub cero Más C Por Z sub cero Más D Partido el módulo del vector normal del plano Que sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado Pa, 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 pa Vale Ahora tengo que hallar los puntos Que cumplan estas dos ecuaciones a la vez Y un conjunto de puntos es una recta, ¿no? Es una recta O sea que si yo sustituyo la distancia De pi al punto A Que le voy a llamar X y Z porque yo lo valgo Sería X menos 2Y Más 2Z Más 4 El punto es X y Z ¿Vale? Partido Esto sería 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado Más 2 al cuadrado Y esto tiene que ser igual A La distancia al otro plano Que sería 2X más 2Y Menos Z menos 2 Partido Raíz de 2 al cuadrado Más 2 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado Y ahora hay que usar un poquito el álgebra 4 más 4 Suma una 9 Raíz de 9 es 3 Mira O sea que realmente Son los puntos que cumplen esta ecuación ¿Y cómo haces tú esta ecuación? Con valor absoluto ¿De qué? Distancia de un punto en plano Yo llamo al punto X y Z Vamos a ver Lo primero No quieres enterarte ¿Vale? Cuando quieras enterarte Te empezarás a enterar Pero tú ya empiezas Esto es muy difícil Y no voy a saber Bla 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 Eso ya me lo sé yo La historia esa Y no te sirve para nada Así que deja de pensar eso La distancia Me dicen O me preguntan Dice ella Todos los puntos Que equidistan Es decir Que están a la misma distancia De este Y de este ¿Vale? Entonces yo al punto Le llamo X y Z Y uso la fórmula Para calcular la distancia Del punto X y Z Al plano pi Y luego Tiene que ser igual Porque es la misma distancia Del punto Al pi prime ¿Vale? Es un conjunto de puntos Yo tengo aquí X y Z Yo no sé Que puntos son Pero Hay infinitos puntos Pa Un punto que equidiste De los dos planos Pero hay infinitos puntos Que equidiste De los dos planos No resta Claro Yo tengo dos planos Colocados Una aquí Y otra aquí Imagínate que lo estás viendo De lado Visto de lado Los dos planos Este punto Equidista de los dos Todos estos Equidistas de los dos planos Están a la misma distancia De los dos Entonces te sale una recta Y como sé yo Que me sale una recta Con eso tan bonito ¿Tú has resuelto Ecuaciones con valores absolutos? No Bueno Pues para resolver esta ecuación Con valor absoluto Esto Tiene que ser igual a esto De donde sale una ecuación de la recta Y esto Tiene que ser igual a esto Cambio de signo Para que el valor absoluto De un número Sea igual al valor absoluto De otro número O el valor absoluto De este número O este número A ver ¿Cómo lo pongo? Es igual a este O este número Es igual a este No, te salen dos Para que el valor absoluto De dos números Sea el mismo O este Es el mismo que este O este Es este cambio de signo ¿Cómo? Dos Porque las otras dos Que quedan Es que el menos Este aquí Y el más Este aquí Con lo cual Te queda esta misma ecuación Porque lo que eso Es cambiar el menos de signo Y si el menos Está aquí Y el menos Está aquí Me sale esta otra vez Y ya está Te queda X menos 2X Menos X Menos 2Y Menos 2Y Menos 4Y Más 2Z Menos Z Más 3Z Y 4 Más 2 6 Ya te digo Que esta no es la manera Era 0 Si ya no Me quedan Lo que eso es Resolve esto y esto Y me quedan dos ecuaciones De dos planos Que al cortarse Forman la recta De los puntos Que aquí dictan De estos dos planos De esta manera No lo explican En ningún sitio Del mundo ¿Qué? ¿Qué?